El Banco Europeo aprobó un préstamo de 136 millones para Nicaragua para rehabilitar y ampliar la pista Juan Pablo II y construir pasos a desnivel en nuestra ciudad capital. Son 262.8 millones de dólares los que cuesta todo esto y van a ser financiados en parte por el Banco Europeo de Inversiones, BES, 136 millones, y luego el BESI, 105 y 21 millones con recursos del Gobierno Central y la Alcaldía de Managua. Y el compañero Iván Acosta, nuestro Ministro de Hacienda, estará suscribiendo este préstamo, firmando estos convenios, el 15 de mayo en Luxemburgo. Tres años va a durar el proyecto. Tendrá amplias áreas de circunvalación vehicular, peatonal, un amplio circuito para caminar, con puentes peatonales, amplios andenes, ciclovías, y luego también construcción de paradas de autobuses, amplias áreas verdes, rehabilitación y ampliación de 9.5 kilómetros de la pista Juan Pablo II y cinco pasos a desnivel.